Aquí estoy con mi hija, siempre trabajé desde niña, como desde los 12, 13 años. Ya cuando tenía como 14, 15 años me vine a Bogotá, sola. Cuando yo me vine para acá, me vine, como se dice, sin una cobija. Siempre hemos guerreado los tres, solitos, pero como te digo, no falta el amor, no falta el apoyo, el cariño. Ya entrando y saliendo, yo conocí una gente y ya cuando Laura empezó con el señor Insignia a trabajar sus pines, ya como entró la COP16, sí tuvimos que conseguir un nuevo personal. Entonces la familia Insignia se creció de la COP, nos hemos beneficiado mucho. Y sí, mi niña la pude poner a estudiar. A uno le pasa el pines así solo, negrito, y tú le vas aplicando los colores y vas viendo cómo se va viendo. Esa imagen es hermosa, que ya la terminaste y tú la miras. Dios mío, eso lo hicimos nosotros, una belleza. Este es un mensaje de lo maravilloso que es nuestro planeta. Un pedacito, esto es un pedacito nada más de todo lo que nosotros podemos cuidar. Pues aquí estamos entonces con la flor de Inilidad, invitando a la COP16, que se realizará en la ciudad de Cárdenas, para buscar cuidar la biodiversidad. Y por eso que Colombia sea el centro mundial, hoy de la lucha por la vida, que reúna en Cali a todos los gobiernos del mundo para hablar de cómo se defiende. La vida en el planeta me parece que es uno de los reconocimientos de la actividad de Colombia por liderar el esfuerzo de garantizar que la vida siga en el proyecto.